Música Estamos en el Palacio San José, última residencia del General Urquiza, que se ubica en la estancia San José, una estancia que era del General, y que estamos a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, que es Concepción del Uruguay. El General Urquiza, a los 49 años, cuando logra, a través de su gestión como gobernador, pacificar la provincia, esta era una provincia muy convulsionada, siempre lo fue políticamente, con encuentros y desencuentros, Urquiza es nombrado gobernador en más de un periodo y logra pacificar la provincia. Una vez que, cuando empieza a pensar en un proyecto nacional, también construye y crea el Colegio del Uruguay en la ciudad de Concepción del Uruguay, y en 1848 decide construir su casa, esta casa, como casco de estancia. Este terreno, en realidad, la estancia, había sido de su padre, que después luego la vendió, él la volvió a comprar. El Solar es la misma estancia donde él nace, solo que se ubica a mitad de camino entre la ciudad de Concepción del Uruguay y el Cala. El Cala era un territorio, un arroyo, donde Urquiza concentraba todas sus tropas, y este Solar es la última loma previo al río Bolobachú. En las construcciones de esa época, y acá en Entre Ríos sobre todo, se premiaba mucho la construcción sobre la loma, porque esto permitía no solamente un lugar acogedor, de acuerdo a los vientos reinantes, acá hay una brisa del este que es muy importante para la arquitectura de nuestra provincia, que es constante, y la loma permitía las visuales largas. Esta es la última loma, el río Bolobachú está a unos mil metros de acá, forma justo en el eje este-oeste con que se construye la casa, remata en una laguna natural, y esa laguna natural formada por el río, hacía que cuando el río bajara, esa laguna permanecía con agua muy límpida, que seguramente fue la que se utilizó para las primeras construcciones de esta casa. En el primer periodo de construcción, que va de 1848 a 1850, la casa en general era una casa sencilla, muy amplia, eso sí, con 19 habitaciones, alrededor de un patio, con un solo acceso principal, que se vinculaba directamente con un eje muy fuerte desde el camino desde la ciudad de Concepción del Uruguay. En 1854 va a crecer, se anula una habitación, va a crecer en el mismo sentido, pero ahora sí bajo la dirección del arquitecto de Lepiane, Jacinto de Lepiane, porque no hay documentación de la primera construcción, a pesar de que hay datos cronológicos y fechados de cómo había sido esa primera etapa. En la segunda etapa, ya bajo la dirección de obra de Jacinto de Lepiane, se va a construir un segundo patio y se le va a dar esa característica que hoy presenta, en cuanto a su estilo y a su conformación y espacialidad.